Sí, en el edificio al lado estaban juntos los que defendían al Po y a Nuevo Encuentro a la vez, mientras Nuevo Encuentro tiraba la operación contra el Po, lo cual es absurdo. Y en el edificio acá están en contacto estos con esos mismos, y en contacto con los que defendían a Massa y a Cobos. Quedan juntos dentro de la lista 10 de TEA, y después pasa a la operación de allá. Y el portero del edificio defendiendo a Franco Recanati, que dice que es un actor nada más, que aparece en la lista de TEA y que dice que viaja a Uruguay y que la flaca que está con él es masista. Bueno, toda una operación bastante curiosa, ¿no? Que además despunta en el otro Fernando Arambarri. La verdad es que no borraron por casualidad los videos. Después, los que dicen en la radio que Caruso Lombardo iba a decir, que la difamación... Claro.